Yo le pido que me cuide toda la noche, porque hasta noche no dormí nada. Me tomo bien bien rellos, porque yo como poco. Candelaria García, viuda de Molina, tuvo ocho hijos. En la actualidad vive con dos hijas en una humilde casa construida de láminas y madera. El piso es de tierra. En época de invierno, el techo parece colador. Bien bañada, en las tres camitas bien bañada. Y las camas están todas podridas ya, porque muchos se mojan. Hasta comiste un holcón que hacía, mil. Hacía un temblor, los matos y llegaban holcón, mil. La señora ha pasado por las pruebas más duras que puede presentarle la vida, ya que varios de sus hijos murieron y su esposo perdió la vida producto de un accidente. Yo tuve cuatro hembras y cuatro varones. Pero esos se me murieron, me mataron a que me sirvía. Me lo mataron para la guerra que hubo de diez años aquí. El esposo, con jato de leña le cayó así. Y el novio se murió. Reside en un terreno donde le han permitido levantar sumo de esta vivienda para resguardarse. En el barrio, el centro de San Esteban Catarina, en San Vicente. Por su avanzada edad, la señora adolece de varias enfermedades, entre ellas, dolores intensos en sus piernas. ¿Usted qué hacía? ¿Salía con su canasto a vender? ¿Eh? ¿Qué vendía? Cebollas, ajos, de todo, chile, chilitos. Todo andaba vendiendo, naranjas, todo andaba en el canastillo. Yo no salgo porque se me han dormido los pies. Yo le he dado bien, el daja de la daja, aquí es helado, lo que está pelón todo eso. Las dos hijas que la cuidan también están mal de salud y no tienen trabajo. Ellas dependen de la caridad de personas que se compadecen de su situación. Les ayudan con algún plato de comida. Cuando no tenemos pisto, aguantamos hambre. Sí, porque no tenemos pisto con qué comprar la comidita. ¿Cómo es que ustedes viven? Pidiendo así la cora para comer. ¿Ustedes salen a pedir? Sí, a pedir. ¿Usted no puede trabajar? Como por estarla cuidando a ella. No cuentan con los servicios básicos como electricidad. La señora tiene un pequeño radio de baterías que le regalaron, quien es su eterno compañero. Estamos necesitados de la champita, que la hagan, vengan a hacer de regreso la champita, porque esta champita ya está para caerse. Tiene láminas podridas y todo, está mal hecha. Sí, está mal hecha. Necesita de víveres, vitaminas, pañales desechables, medicamentos, cama, cocina y una silla de ruedas para doña Candelaria. Sufrimos, porque cuando la gente no lo da para comer, no comemos. Y así pasando va también, que a veces come y a veces no come la viejita. Además de materiales de construcción para poder rehacer su vivienda y un baño, y el techo para resguardarse de la lluvia. En San Esteban, Catarina, camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.